El gran resumen de la hora. Hoy es lunes 26 de marzo del 2018, año del diálogo y la reconciliación nacional. El presidente de la república Martín Vizcabra comenzó los cambios en el personal que atiende el palacio de gobierno. A través de una resolución suprema nombró a Miriam Mariel Morales Córdoba como secretaria general del despacho presidencial en reemplazo de Nicolás Rodríguez Gález. Asimismo dio por concluida la designación del contralminante Colbert Eduardo Ruiz Sorroa como jefe de la casa militar del despacho presidencial. En su reemplazo designó al general de brigada William Saturnino Flores Úñiga, quien fue comandante general de la tercera brigada blindada de Montenegro Gález en el 2014, cuando Vizcabra era gobernador de la región.